Por abajo, por abajo Bueno, eso nos da otra vez ¡Noooo! ¡Noooo! Oh no, oh no Oh no, 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 no Porque a mí no Se me ha caído una estrella en el jardín ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Darien! ¡Esto es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Diki! ¡Diki! ¡Duki! ¡Dariens! ¡Y el día de hoy! ¿El día de hoy? ¡Vamos a jugar Mario 64! ¡Cuatro para llevar al pingüinito perdido con su mamá! ¡Sí! ¡Vamos a llevar a ese épico pingüinito con su mami! ¡Sí! ¡Para festejar el día de las mamás! ¡Sí! ¡Pues entonces para ello tenemos que entrar a nuestro cuadro de la... ¡Nieve! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos al cuadro! ¡Vamos! 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 ¡Recuerden chiquitines que solo tenemos dos vidas! ¡A ver! ¡De donde sea tenemos que generar vidas! ¡Ya vi al pingüino! ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuando caíste se dio! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Ja ja ja! ¡Es Dariel Patinador! ¡Cuidado con cuidado! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Tómatelo con calma, Dariel! ¡No! ¡Tómatelo con calma! ¡Eso no es un pingüino! ¡Eso no es un pingüino! ¡Eso no es un pingüino! ¡Ja ja ja! ¡Eso parece un muñeco de nieve! ¡No! ¡Yo vi un pingüino hasta arriba! ¡Ya me dejé de deslizar! ¡No! ¡Pero creo que sí tenemos que ir hasta abajo! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado la pantalla! ¡Cuidado la pantalla! ¡No podemos caer hasta abajo de sopetón! ¡O sea! ¡No podemos tirar! ¡No! 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 ¡Es un mundo más difícil chiquitines! ¡A ver qué te dice la bola de nieve! ¡Es una cabeza! ¡Es una cabeza! ¡Ahí hay una cosa brincando! ¡A ver! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Ha perdido su cuerpo! ¡Oh, no! Dice que si tú lo ayudas a encontrarlo. ¡Oh, vale! Luego vamos por tu cuerpo, amigo, te lo prometo. Promesa de Mario. ¿Por qué? Pues... Es una misión, ¿no? Sí, es una misión. Espera, espera, espera. Que ese amigo pase... Para que tú pases por debajo, ¿no? ¡No, por debajo! ¡En el brinco! ¡Espera, espera, espera! ¡No, vas a morir! Nada más no puedo tener mi energía al 100. ¿Tú qué? Mi energía. ¡Oh! ¡Cierto! ¡Oh, la mamá pingüino, la mamá pingüino! ¡Los pingüinos! ¡Los pingüinos! ¡Los pingüinos! Regenera con esa estrella, ¿no? Vale, vale. Con cuidado, con cuidado. ¡Tic, tic, tic, tic! Bien, bien, bien. A la mitad, a la mitad. A la mitad. ¡Vamos con la mamá pingüino! Vamos con la mamá pingüino. Y ahora... Tenemos que bajar. Pero, ¿por dónde? Es la pregunta. Ah, por aquí. Aquí se puede bajar, 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 bajar. Estás implementando tu propia forma de moverte, ¿no? Sí. ¡A caír! ¡No, chiquitines! ¡Dariel perdió la calma! Por regenerar energía, te fuiste hasta el infinito y más allá. No, no puede ser. ¡Oh, oh! A ver... Sigamos. ¡Ah, sí! Vi el pingüinito. ¿Lo viste? Lo vi, lo vi. Yo también lo había visto. Pero creo que a ese pingüino solo vamos a llegar... Oye, oye, espera, espera. Creo que acá... ¿Crees que acá...? Había una base, ¿no? Una bola. Sí, cierto, cierto, cierto. ¿Y si se la llevamos? Va. ¿Pero cómo llegamos hasta allá? ¿Con cañonazo? Pero no hemos visto bases de cañón. Yo vi una hasta abajo. ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Lo lograste! Ibas bien, ibas bien. ¡A la fuerza, a la fuerza! ¿Sabes qué? ¡Ah! ¿Sabes qué me encanta de este juego? Que, por ejemplo, viste al cuerpo del hombre... ¡Ahí, por ahí! Con triple asalto, ¿no? ¡No! Que no te dé. ¿Esa flor? ¡No, fuera! ¡Impulso de idiotes! ¡Aléjate de ahí! ¡No! ¡No, gases! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Puñetazos con el Y! A ver, sí. A ver, una, dos... ¡Ah! Podría ser el fin del hombre araña. Pero una, dos, no para que te deslices, sino que para que brinquemos. ¡Toma! Ahí está, ahí está. Esas monedas te regeneran. ¡Cuidado! No, 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 ya, vete, vete, ya tienes suficiente vida. No, 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 no. Súbete por ahí mejor. Esto se va a poner feo. Sí. Sería una mejor idea. A ver, sube la base. A ver, hay una base. Ok, ajá. ¿What? ¿What? Creo que aquí debería de ir una bola de nieve, ¿no? Supongo. ¿Será que primero tenemos que hablar... ¡El pingüino! ¡Pingüino, pingüino, pingüino! No, el pingüino, pingüino. ¡Pingüino! Todavía no cantes victoria, Dárgel. Todavía no cantes victoria. ¡Tete! ¡No! Cuidado. ¡Tete! ¡No! ¿Qué? No, no lo tienes. Acércate con calma y agárralo. Se va, se va. Huye de mí. No, 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 no. ¿A dónde vas, Lupino? ¡No te he perdido, Mario! Oye, ¿y si haces como que no lo ves? Para ver si baja. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahora! ¡No! ¡Empira! ¡Amigo! Con calma, con calma. ¿Sabes cómo arrojarte agarrando? Sí. Hazlo. ¡No! Pero patadas, no. Entra a la chimenea. A ver. Voy a hacer... ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Vidas, por favor! ¿What? ¿What? ¿Se escucha la música de carrera? Cierto, la música de carrera. ¡Vamos, tírate! ¡Épica carrera! ¡Monedita! ¡Se te fue! ¡No! ¡No! ¡Adiós, mundo cruel! No, pero no. Ese es como un bonus, ¿no? ¡Ah! ¡Se te quitó vida! ¡Sí! ¡Última vida, chiquitines! ¡Última vida! ¿Sabes qué? ¿Qué? Ay, es que no hay vidas dentro del castillo, ¿no? No, no hay vidas. Bueno, yo no sé si haya vidas. No sé si los chiquitines sepan dónde hay vidas, pero es tu última vida. ¡Chiquitines! ¡Por favor! Si son unos hackercillos del Mario 64, díganos cómo podemos obtener vidas dentro del castillo sin perder vida, por favor. La aventura se está terminando, chicos. ¡Cero vidas! ¡Cuadro equivocado! ¡Cuadro equivocado! ¡Ah, voy a este! ¡Cuadro equivocado! ¡Cuadro equivocado! A ver, vamos. ¡Este es difícil, eh! ¡Sí! Vimos al hombre de nieve que le tienes que llevar su cuerpo, al pingüinito que tienes que llevar con su mamá, a las estrellas rojas que están muy difíciles. ¡Ah, por ahí, por ahí! Buena escapatoria. Buena subida esa. Si no viene nadie... ¡Lo agarraste, lo agarraste! ¡No, no, no, no! ¡Con su mamá! ¡Con su mamá! ¡Con su mamá! ¡Con su mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te prohíbo morir, Mario! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Las aventuras de... ¡Dariel y el pingüino! ¡No! 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 ¡No podemos! ¡Cuidado, Mario! ¡Nada! ¡Agarra a tu pingüino! ¡Pingüino! ¡Está llorando! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado, con cuñado! ¡Como Baby Mario! ¡No choques, no choques, no choques! ¡En Yoshi's Island, ¿no? ¡Ándale, ándale! ¡No! ¡Frename! ¡Nia, niaa, niaa! ¡No! ¡Nia, nia, nia, nia! ¡Nia, nia, nia, nia! ¡Nia, nia, nia, nia! ¡Frena! ¡Bringa! ¡Para frenar tienes que brincar! Vale. ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Ah, sí! ¿Hay cañones? ¡Hay cañonazo! ¿Qué dicen chiquitines? ¿Que Dario tira a su pingüino o no? Yo solo te digo Todo el mundo que ha jugado Mario 64 Ha tirado ese pingüino Esta es una maldad Que todos hemos hecho en la infancia Que la tire Que la tire ¿Dario lo va a tirar? Bloque master ¿Qué será? ¿Es para la gorrita? Esperemos que sí ¿Saben algo chiquitines? No te vayas a caer Pingüino Con calma Dariel No, no se cae Él no se va a caer, tú te puedes caer Vida Vida Esa funciona Esa te deja respirar, ¿no? Sí Agarra al pingüino Haz que con papacarapu pepo Haz que no lo ves para que vaya hacia ti, ¿no? Sí Ya llegó la navidad Ya pasó la navidad Agárralo, agárralo Mario, avecina Con calma Oh, tenemos dos vidas Ahí, con calma, con calma Llegale por atrás Pero con calma, Dariel ¿Por qué pierdes la cara? Ya se fue la navidad A La pasamos encerrados ¡Ah, mirados! Llamándote Mario, se ha salvado de unas Ahí, para, para, para Frena, frena, frena Mario Te vemos Estamos sudando, pero sí De nervio Me da el nervio Acércate ahí Ahí, ahora Más, más, más Ahí está, ¿no? Sí, ahí está Un movimiento Perfecto Perfecto Un movimiento perfecto Tenemos que ir por el puente Y ya viste que los amigos estos brincan Tienes que pasar por abajo del brinco Solo ten calma, solo ten calma Yo sé que tú puedes Tengo una técnica Sueltas al pingüino Bajarra de camino Y lo volteo a ver así de Pingüino Te voy siguiendo, ¿no? Hazte responsable de tu propia vida Fuera, fuera Ahí viene, ahí viene No Agárrate a tu pingüino Agárralo, agárralo Agárralo Pero agárralo, amigo Pero ven Ahora Agárralo, agárralo y huye Agárralo y huye Se va El pingüino se independizó Ese pingüino me cuesta tanto trabajo Para llevarlo a su mamá Y me muero ¡No! Oh my god Pero ya sabemos dónde hay una vida Vamos por esa vida, ¿no? Vamos Ya no me acuerdo Sí, yo sí, yo sí ¿Es hasta abajo? Ya, ya ¿Del lado izquierdo? Sí Oh my god ¡Qué difícil! ¡Vamos! Por favor ¿Me ayudas? Dale, dale Yo confío en ti A ver, vale Agarro el pingüino Tú me ayudas en la parte del puente, ¿va? Va, va, va Llega al puente y ya Yo digo que tú puedes Ya estabas ahí Solo que te desesperaste Perdí la paciencia Con este pingüino, o sea Oh Te hiciste Lo dejé acá A ver, vente ¡Vente! ¿Lo tengo? No Fui yo ¡Que te vengas! ¡Que te vengas! ¡Vente! Vamos Y lo dejo Ahí está Te tengo Te tengo ¡Cuidado! Ahora sí no podemos morir, chiquitines No Prohibido morir Ya sabes Tienes que manejar Al momento de tirarte Con mucha precaución ¿Vale? No chocar para que no se suelte el pingüino ¡Ah! Pasadiza secreto Bien, bien, bien Así de Vida, ¿no? Vamos por la vida Con el camino Vale La vida está acá abajo, ya sabes Ah, sí Ahí para ¡Ahí está! Ahí está, ahí está Por acá, por abajo Vale Por abajo Por abajo Y ahora A ver ¿Triple salto? No Se puede con doble Solo que sin el pingüino en la mano Ok Vete de aquí, pingüino tantito y Vida, vida, vida Agarro Déjame agarro mi vida y Y agarro así Bueno, eso nos da otra vez ¡No! ¡No! ¡No pídese! Lo bueno es que agarraste la vida antes Sí ¿Sabes qué? Creo que te confías ¿Cierto? Sí Es que como ya van dos veces Que lanzo a Mario Y... Y se agarra No, no, no Pero no siempre se agarra No, debes de tener calma ¿Sabes qué te está pasando? ¿Qué? La maldición del pingüino La maldición del pingüino Tienes que dejarlo caer Todos queremos Quedar y tire su pingüino Todos queremos ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo! ¡Oh! ¡Tirado! Pero no te caigas tú, eh No, yo no Cero vidas Déjame voy hasta abajo Para una muerte segura ¿Cómo que para una muerte segura? Sí, porque si lo lanzo Desde aquí arriba Puede caer Se puede salvar, ¿cierto? Sí Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró ¡No! ¡Pingüino se salvó! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué de chiquitines? ¿Vieron eso? Ya no vas a poder subir ¡No! ¡No! Como que Dario ya quiere morir Chiquitines El pingüino le aplicó la de Yo me escapo No me tiras ¿Sabes qué? Vamos a tomar la vida No me quiero avistar Ah, cierto, cierto La vidita ¡No! Lo bueno es que ya no está aquí ¿Pero por qué te sigues patinando? Lo bueno es que ya no está aquí Ese pingüino troll Que por agarrarlo Me caí al infinito y más allá Sí ¡No! 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 ¡La vida! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya soy guante! ¡Se independizó la vida! ¡Vivete! ¡No! Así como tu pingüino dijo adiós Ya soy independiente La vida dijo adiós ¡No! ¡La maldición del pingüino te persigue! ¡No! ¡No, chiquitines! Y aquí es donde se escucha ¡Feliz final! ¡Qué mal escrito está! ¡Qué mala situación! ¡Qué mala situación! ¡No! ¡Vamos a subir más capítulos de esta! ¡Esta! ¡Esta fantástica serie! ¡Te tengo una propuesta! ¿Verdad, Mario? ¡Te propongo algo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a subir más capítulos! ¡Te propongo lo siguiente! ¿Qué? Si llegamos a ¿Llegamos? 30 mil likes en este video ¡Ajá! Retomamos la serie, ¿va? ¡Va! ¡Chiquitines! ¡Si quieren ver más épicos videojuegos! ¡Los invito a que se suscriban a mi canal de Dikiduki Videojuegos! Hay muchos Dikiduki amiguitos nuevos que aún no conocen tu canal de videojuegos ¡Dariel siempre está subiendo videojuegos muy divertidos! ¡Y muy épicos! ¡Pues bien chiquitines! ¡Chiquitines! ¡Si les ha gustado ese pingüino! ¡A mí me encantó! ¡Darle un super ultra mega poderoso! ¡No! ¡El mal del pingüino! ¡Me ha atacado! ¡Y suscribirse al canal de Dikiduki! ¡No sé dónde está su mamá! ¡Adiós, adiós, adiós!